Nos encontramos en el barrio federal de la localidad del Pato. Nos encontramos a una altura del 60% de ejecución de la obra, que comprende dos obras. Son las dos escuelas que se están llevando en paralelo, o sea que al finalizar la obra van a quedar las dos concluidas al mismo tiempo para ser utilizadas por los alumnos. Cabe destacar que esta es la primera etapa de cada una de las escuelas, con lo cual se va a llegar a tener un módulo que va a tener las seis aulas definitivas de cada establecimiento, más un sector administrativo, que luego será complementado en la segunda etapa con la zona de Zoom, cocina, biblioteca y todo ese tipo de accesorios que necesita una escuela. Esta obra se está realizando en un terreno cedido por el municipio al gobierno de la provincia, es una obra muy esperada, esta obra se intentó iniciar varias veces, nunca se pudo concluir y con esta gestión desde el año pasado retomamos los trabajos a través de un convenio con provincia por un fondo que es el Fondo PED, donde en trabajo en conjunto con provincia se logra realizar esto. Bajan los fondos de provincia y el municipio es el que a través de una licitación pública determina qué empresa lo hace y el municipio controla que la obra se vaya realizando según lo pedido en la licitación. Esta era una obra muy esperada por el barrio porque en principio el barrio tenía un proyecto para tener jardín de infantes primaria y secundaria, en su momento cuando se termina el barrio se logra construir el jardín de infantes, las dos escuelas quedan postergadas y los chicos que hoy concurren a la escuela, que hacen primaria y secundaria, deben tomar el colectivo para ir a unos kilómetros dentro de la localidad del Pato. Esto es lo que va a ser posible, es que los chicos ya queden en el barrio, o que no tengan que viajar, calculen ustedes que la matrícula estimada por turno para cada escuela es de 180 alumnos. Esta obra se enmarca en un plan diseñado por nuestro intendente municipal que comprende todo el distrito. Esta es una obra más de todas las que estamos realizando desde el año 2020, en el cual quiero aclarar que no paramos en toda la pandemia de trabajar, nosotros seguimos trabajando, las obras no se detuvieron y tenemos varias escuelas de cero, jardines de infantes que se han iniciado de cero y una gran cantidad de obras de ampliación que le estaban haciendo falta a todas las escuelas del distrito.